Es pendiente conocer el caso de la finca de Zacatepeque para la problemática que afronta la Secretaría de Bienestar Social, que eso no se pudo determinar porque no ha terminado el proceso jurídico para la extinción del bien inmueble, así como de una casa que está en Asunción Mita de Jutiapa, que también sería para la CBS, pero los procesos jurídicos no han finalizado y en tal sentido no se pudieron adjudicar el caso.